Queremos expandir a la quinta potencia, utilizando el teorema binomial. Y también estaremos utilizando el triángulo de Pascal. El teorema binomial se encuentra aquí utilizando la notación de resumen aquí, así como aquí, en forma ampliada. Vamos a ver este formulario aquí, donde tenemos alcanzado al poder de n. Y mientras esto se parece justo. Si rompemos cada término en tres partes, veremos el patrón, lo que hará mucho más fácil recordar. Aviso cada término tiene un factor que es una combinación. Y luego también un factor de x, que viene del primer término en el binomial. Y también un factor de y, que viene del segundo plazo del binomial. Si miramos sólo la combinación por un momento, Aviso como la primera combinación es n elige cero, seguida por n elige uno, n elige dos. Todo el camino a n elija n. Aviso, el primer término tiene un factor de x para la potencia de n, donde n es el exponente original y cero factores de y. Y luego términos sucesivos. Comienzamos a factores de x y a factores de y. Aviso, el próximo plazo es x a la potencia de n, une a la primera. El próximo plazo es x a la potencia de n, dos x y al dos do. Este modelo continúa hasta el último plazo. Donde tenemos x al poder de cero, y al poder de n. Y en este video, para ayudarnos a evaluar estas combinaciones. Realmente vamos a usar el triángulo de Pascal donde podemos encontrar el valor de cada una de estas combinaciones. Al encontrar la fila en el triángulo de Pascal que coincide con el exponente original en el binomial. Debemos recordar que llamaremos a esta primera fila, la fila cero seguida por la fila uno, dos, tres, cuatro, cinco, y siguiente. Así que volvamos a nuestro ejemplo y configuremos esto. Porque nuestro binomial se levanta al quinto poder. Nuestro primer plazo tendrá cinco elige cero. Y entonces porque el primer término es x, tendremos cinco factores de x. Así que tendremos x a la cinco ta. Y entonces porque tenemos menos cuatro, el segundo plazo es menos cuatro, así tenemos cero factores de menos cuatro por primer plazo. Por segundo plazo tenemos cinco elegir uno. Y luego tenemos solo cuatro factores de x. Y comenzamos a recoger factores de menos cuatro. Tenemos un factor de menos cuatro más por tercer plazo. Tenemos cinco elige dos. Y luego tendremos tres factores de x, o x a la tercera. Y tendremos menos cuatro al dos do poder. Por cuarto plazo tendremos cinco elige tres. Y tendremos dos factores de x y tres factores de menos cuatro. Aviso cada vez, si agregamos estos exponentes, siempre tienen una suma de cinco, que es el exponente original. Entonces, para el próximo período, tendremos cinco elegimos cuatro. Y solo tendremos un factor de x, x al primero y menos cuatro al cuarto. Y finalmente, por el último plazo tendremos cinco elige cinco. x a la potencia de cero y menos cuatro a la cincota. Y ahora lo diferente de este video en comparación con los otros videos, es que realmente vamos a evaluar estas combinaciones. Utilizando el triángulo de Pascal, en lugar de usar factoriales. Para hacer esto encontraremos la quinta fila en el triángulo de Pascal. Empezando con la fila cero, tenemos la fila cero, uno, dos, tres, cuatro. Así que aquí está la fila cinco. Aviso hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis números en esta fila. En el triángulo de Pascal. Y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis combinaciones, so cinco elige cero igual uno, cinco elige un igual cinco, cinco elige dos igual diez, y así sigue. Si te preguntas cómo creas el triángulo de Pascal, empiezas con un triángulo de tres. Como vemos aquí en la parte superior, y luego cada fila comienza y termina con uno. Y para encontrar los números restantes, agregas los dos números arriba. Entonces, por ejemplo, uno más uno es igual a dos, uno más dos es igual a tres, dos más uno es igual a tres, y para este próximo aviso de fila que un más tres hexasiemens cuatro, tres más tres hexasiemens seis, tres más un hexasiemens cuatro. Volver a nuestra expansión aquí. Cinco elige cero igual uno, tenemos un xx al cinco tu x menos cuatro al cero, que es igual a uno más cinco elige uno, que igual cinco. Así tenemos cinco xx al cuarto x menos cuatro al primero, solo menos cuatro, más cinco elige dos. Eso es igual diez. Así tenemos diez xx al tercer x menos cuatro cuadrado. Is más dieciséis más cinco elige tres igual diez. Tenemos diez xx a la segunda x menos cuatro a la tercera, que igual menos sesenta y cuatro. Y tenemos más cinco elige cuatro, eso es igual cinco. Así tenemos cinco xxx menos cuatro al cuarto, que igual doscientos cincuenta y seis. Y luego finalmente, tenemos más cinco elige cinco, que igual uno. Así tenemos un xx al cero, que es un x menos cuatro al cinco. Que igual menos mil veinticuatro. Así que ahora simplificaremos esto una vez más. El primer plazo es x al quinto. Siguiente tenemos cinco x menos cuatro que es veinte x a la cuatro ta. So veinte x a la cuatro ta. Siguiente, tenemos diez por dieciséis. Eso es ciento sesenta x al tres grados. So más ciento sesenta x al tres grados. Para el próximo plazo tenemos diez x menos sesenta y cuatro. Eso es menos seiscientos cuarenta x x cuadrado. So, seiscientos cuarenta x a la segunda. Y luego tenemos cinco x x x 256, que es uno coma doscientos ochenta x o más uno coma doscientos ochenta x. Y finalmente, nuestro último período es de menos mil veinticuatro. Tenemos, mil veinticuatro. Esto sería nuestra expansión de levantado al cinco tu. De acuerdo, espero que encuentre útil esta explicación. ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!